Hola que tal amigos les traigo la nueva tienda del día 9 de febrero del 2024 vamos a observar en la parte de ofertas y lotes especiales pues están los últimos dos que se añadieron en la parte de pase de batalla y club de fortnite se sigue manteniendo lo mismo también sigue estando todavía el paquete de misiones de acrobacia interestelar por 1200 pavos en la parte de las canciones tenemos las mismas no se añadió ninguna nueva hasta ahora después tenemos el mismo equipamiento de festival tenemos todavía la parte de potenciador siguen estando estos dos y las ruedas el mclaren sigue estando aquí y ahora vamos con lo nuevo tenemos la skin de artillero nocturno por un valor de 1500 pavos con la mochila después tenemos este pico 1200 pavos tenemos esta ala delta glifo oscuro 500 pavos y tenemos esta otra skin corazón cruzado con esta mochila y su skin de lego por 1200 pavos tenemos esta otra skin calisto 1200 pavos con su mochila y skin de lego regresaron estas otras skins corredora fantasma por 1500 pavos incluye lo que es con casco y sin casco además de esta mochila tenemos la skin de cabeza de tomate 1500 pavos incluye lo que es esta y esta otra además de que para desbloquear el segundo estilo se tienen que hacer estas misiones tenemos la skin de neblina por 1200 pavos incluye lo que son estos cuatro diferentes estilos con esta mochila que serían como unas alas con estos tres colores por 1200 pavos este gesto presumir con molino 500 pavos este otro gesto por 500 pavos vieja escuela tenemos de vuelta esta skin defensor escarlata por 800 pavos incluye lo que son estos dos estilos con y sin gorro tenemos esta otra skin ruby con estos diferentes colores por 1200 pavos incluye lo que es la mochila con dos colores también tenemos esta skin rita dinamita 1200 pavos con la mochila este gesto manos de jazz 200 pavos este otro gesto twist 500 pavos se sigue manteniendo todavía este emote trucos de llueva estos ya estaban el día de ayer se siguen manteniendo al igual que el lote sigiloso por 1500 pavos por separado 1200 el papel en 300 el pico de púa prudente 500 pavos y el emote de sigue la corriente por 500 pavos estos también ya habían salido no sabemos hasta cuándo van a estar las skins de san valentín también se siguen manteniendo mil 2500 pavos el lote de corazones salvajes o se venden por separado en 1500 cada una y en la parte de arriba tenemos el rompecorazones 1200 pavos y rosito 1200 pavos todos estos también ya se habían agregado hace algunos días la skin de lewis hamilton se sigue manteniendo todo el lote por 2400 pavos o las skins por separado en 1500 y 1800 pavos la skin de the weekend se sigue manteniendo todavía no sabemos hasta cuándo el lote de punto extra también parece que se va a seguir manteniendo todavía algunos días todo el lote por 3500 pavos y cada skin por separado en 1500 tanto como masculino y femenino esta es una nueva sección equipamiento de héroe como ven se agregaron lo que son este pico fuerza fantasmal con un montón de diseños y recolores son tres estilos y con muchos colores una capa también con diferentes colores y un estampado como diferente se le puede poner como ven una gran cantidad de estampados y también el color la mochila como ven también puede cambiar es como si fuera holográfica con todos estos diferentes tenemos este gesto y por último este otro gesto todo el paquete por 1400 pavos a ver lo veo bastante bien ya que pues entre estos tres lo que es el pico y estas dos mochilas pues hay una infinidad de posibilidades después tenemos solamente lo que es la capa por 400 pavos el pico por 1200 la otra mochila por 400 pavos y en la parte de arriba podemos ver que llegaron los superhéroes tenemos dos diferentes superhéroes cada uno por 1800 pavos tenemos a tara incendiaria contragolpe cazador hipersónico espíritu viajero despegue el poderoso voltio polaridad y dínamo danzante como vemos todas se pueden cambiar lo que es el estampado la parte de arriba el antifaz y el cinturón entonces la verdad es que puede tener muchas variantes todas se les puede cambiar es además de que se les puede cambiar la parte de el centro del traje tanto el color como la forma entonces la verdad que estas skins pues tienen una gran posibilidad de modificaciones en la actualización se agregaron estos instrumentos que se puede decir que son de los de las tortugas ninjas tenemos cada uno en 1500 pavos y también se agregó lo que es la skin de splinter 1500 pavos el báculo por 800 y el lote de instrumentos por 3000 pavos tenemos todavía el lote de abril 1800 pavos o por separado 1500 la parte de la mochila y algunos emotes por 400 y el pico por 800 pavos regresó ahora con la actualización el lote de las tortugas ninjas en 3400 o cada una por separado en 1600 con su pico y mochila tenemos el año de dragón podemos ver a wukong por 2000 pavos tenemos su pico por 1200 pavos el pico es reactivo tenemos el lote link guardiana por 1700 pavos incluye lo que es la skin esta mochila este pico y un papel todo por 1700 pavos o por separado 1200 la skin con la mochila 800 lo que es el pico y 300 lo que es el papel y bueno amigos esto sería todo lo nuevo que se añadió como ven pues la verdad lo que sobresalta yo diría que son las skins de superhéroes y lo que vino con la nueva actualización de las tortugas ninjas así que bueno no olviden dejar su like comentar compartir y suscribirse hasta la próxima